Esto ocurre el día de ayer en una persona que fue víctima del robo de su camioneta en horas de la mañana vino a ser la denuncia de la tercera comisaría se hizo el encargo a todas las unidades que realizaban servicio en el sector de la comuna de Talca y fue así que también con la ayuda de la misma víctima se tomaron algunos antecedentes de que este vehículo se encontraba ya en desarme al interior de un taller mecánico clandestino Carabineros Motorizados llegó al lugar se encontró que esta camioneta ya estaba al interior del taller estaba siendo ya desarmada, le faltaban algunas partes importantes como ruedas, portalones, etc hicieron ingresos al inmueble y una vez al interior además de recuperar la camioneta pudieron percatarse que también había a lo menos 12 bicicletas que habían sido robadas anteriormente la mayoría de ellas de característica de bicicletas para mujeres fueron incautadas conforme a lo que se indicó por el Ministerio Público y al final se logró la detención de dos personas que estaban al interior realizando estas funciones de desarme y también de captación de especies que habían sido robadas anteriormente